Generamos hasta la fecha, tenemos 326 mil 544 sembradores, ya incluyendo la parte del 2020, de 430 mil. Este programa es operado por cuatro mil 762 técnicas y técnicos, tenemos dos mil 300 técnicos que ingresaron en el 2019 y dos mil técnicos en el 2020, un total de cuatro mil 300 técnicos sociales y productivos, el 50 por ciento son productivos y el 50 por ciento son técnicos sociales, que acompañan, cada técnico acompaña a 100 productores, el binomio a 200 productores, sembradores. Tenemos 430 facilitadores, que ellos a su vez acompañan y coordinan a 10 técnicos, a cinco binomios. Tenemos 13 coordinadores territoriales en el 2019 y 15 en el 2020, para tener un total de 28 y tres coordinadores regionales, en el 2009 ingresaron tres especialistas en diferentes temas de sistemas, sobre todo lo que tiene que ver con los cultivos, especialistas en cacao, en café, en especies, en agroecología, en generar todas estas fertilizantes que se van preparando en la propia comunidad. Fueron 19, tenemos 19. En total, la inversión de este mes que se hizo fue de mil 632 millones 770 mil pesos. Esa es la inversión que se pagaron los primeros días de mayo y el día de mañana cobran 62 mil sembradores más. Vamos a llegar a esta cantidad en el mes de mayo.